Lucky Star Aparo Hotel Estamos ubicados en la ciudad de Chiclayo, en la zona más exclusiva de la ciudad. Contamos con 40 confortables habitaciones y suites, incluyendo nuestra elegante suite presidencial para sus ejecutivos, así como la suite Noche de Bodas. Además, nuestro acogedor restaurante le ofrece una experiencia culinaria que despertará sus sentidos. Para su comodidad, usted expondrá de estacionamiento, ascensor, piscina y un exclusivo mirador con una excelente vista. Un lugar ideal para todo tipo de reuniones. Nuestro compromiso. Recibimos un huésped, despedimos un amigo. Lucky Star Aparo Hotel